De cara al fin de semana quedaremos bajo la influencia de las bajas presiones con el paso de un frente durante la tarde del sábado. Lo vemos en más detalle. La mañana del sábado será en Ourense de cielos parcialmente cubiertos, con mayor nubosidad en las áreas del sur de la provincia. De cara a la segunda mitad del día se esperan precipitaciones en el extremo más occidental. Los vientos soplarán moderados de componente sur. En relación a las temperaturas no se esperan cambios significativos con la jornada del viernes. En el resto de la comunidad gallega se espera un sábado nuboso, sobre todo en la franja atlántica, donde se esperan ya precipitaciones durante la mañana. Por la tarde se extenderán las precipitaciones por todo el territorio, siendo más destacables cuanto más al oeste. Los vientos soplarán del sur suroeste moderados en el interior, con rachas fuertes en el litoral. No se esperan cambios significativos en cuanto a las temperaturas. En el resto de la península ibérica se espera un aumento progresivo de la nubosidad al paso del frente, que dejará precipitaciones más probablemente cuanto más al noroeste. Y hasta aquí la información meteorológica para este sábado.